Y como escuchamos en la introducción, quedó tan lejos, tan lejos el separador, estamos en lo inactual. Ahora, ustedes saben que lo inactual es un espacio para hablar, digamos, de temas de actualidad, pero no de una manera lineal ni directa. Lo que pasa es que tenemos preparados dos, tres temas, pero en el medio empezó a circular hoy, justo hoy martes, una entrevista que le hicieron una vez más a Alejandro Rosichner, que para nosotros es re importante, primero porque es filósofo, segundo porque hicimos un análisis de una entrevista que le hizo La Nación, esta también es la nota que voy a referirme ahora de La Nación, una nota donde nosotros lo que de algún modo encontramos allí, pese a que mucha gente amiga se agarra los pelos y dice que las declaraciones de Alejandro Rosichner son un horror, digamos, nosotros encontramos ahí una manifestación programática. O sea, digamos, realmente creemos que todo lo que se dice, se dice por algo, más en esos estratos importantes del poder y que creo que hay una apuesta importante de la alianza de gobierno por fundar una especie de progresismo de derecha o izquierda del pro, cosa que puede sonar medio extraña, pero que sin embargo tiene un objetivo puntual, sobre todo en función de las elecciones y de un caudal importante de electores jóvenes que de repente escuchando a alguien, asesor número uno de Macri diciendo, yo vengo de la marihuana o vengo del rock, o soy la izquierda, la verdadera izquierda es Macri, cosas por el estilo, está teniendo un objetivo más bien político, cosa que por eso nos interesa analizar, analizar qué es lo que se dice más allá del juicio después de valor que uno puede tomar sobre eso. Y hoy, digo, yendo en esa línea, digamos, entra con un video que queremos decir, no lo vimos el video, estamos leyendo la nota que le hace la nación a un video que hace circular Rosichner en función de unas declaraciones que ya Marcos Peña, el jefe de gabinete, había dejado deslizar hace unos días, que es un cuestionamiento al pensamiento crítico. Saben que el pensamiento crítico es algo así como el eje de toda ciencia social, de todas las humanidades, el ejercicio del pensamiento crítico, entendiendo la palabra crítico en ese sentido como un pensamiento que analiza, que separa. Recuerden que la palabra crisis, de donde deriva crítico, significa eso, separar, dividir, o sea, poder profundizar en un análisis. No quedarte con el fenómeno tal como se presenta, sino tratar de entender qué hay detrás de lo que se presenta como si no tuviese algo detrás. Digo, el pensamiento crítico escarba en el fenómeno para poder encontrar razones ocultas. Ocultas que a veces son ocultadas con intención y a veces no, digo que simplemente no están a la vista, porque no todo está a la vista. Y entonces un pensamiento crítico es un pensamiento que va en esa dirección. Que suele ser un pensamiento que critica, pero que critica lo establecido, porque lo establecido se presenta en términos así incuestionables. Pero no necesariamente hay que asociar pensamiento crítico a hacer una crítica, sino a analizar, a profundizar, digamos, a encontrar razones que no están expuestas. Entonces, yo creo como docente que el ejercicio de la función docente, y voy a usar un término que odio, pero la eficacia de la docencia está en fomentar el pensamiento crítico. O sea, que nuestros alumnos, sobre todo en el secundario, porque obviamente después si estás formando un médico, yo creo que un médico necesita mucho pensamiento crítico, pero a la hora de meter un bisturí tiene que saber la técnica. Ahí el pensamiento crítico queda entre paréntesis por un rato. Pero en la secundaria me parece hoy mucho más interesante trabajar en la formación de ese pensamiento cuestionador, crítico, de profundización de las razones, que en los contenidos. Porque los contenidos hoy son de fácil acceso, sobre todo por la revolución informática que hay. Pero lo que no es de fácil acceso, más para chicos en edad adolescente, es poder trabajar la cabeza y ver qué hacer con esos contenidos que están. Entonces, para mí, la defensa del pensamiento crítico es irrenunciable, es lo que hace a la labor docente. Pero Rosichner dice que el pensamiento crítico en realidad dice así, es un valor negativo enseñado en las escuelas nacionales. Los docentes, continúa diciendo, gustan decir que quieren que sus alumnos desarrollen pensamiento crítico como si lo más importante fuera estar atentos a las trampas de la sociedad, dice Rosichner. Para el filósofo, ese enfoque es ineficaz, nota de la nación, cómo hacemos que la educación le sirva a los chicos. O sea, introduce el concepto de utilidad, porque según este planteo, el pensamiento crítico no es funcional al buen funcionamiento de las prácticas cotidianas que existen en nuestra sociedad. O sea, el pensamiento crítico es interruptivo. Obvio que es interruptivo, porque lo que hace es, digamos, cuestionar todo lo que el sentido común da como certeza absoluta, digo. Entonces, acá parece como una controversia entre modelos, digamos, ¿qué está formando? ¿Gente que sepa, de algún modo, desarrollarse en el sistema instituido o gente que busque interrumpir el sistema instituido? Yo creo que este dilema en sí mismo está mal planteado, porque lo que estamos hablando es de educación secundaria, no estamos hablando de facultad. O sea, en la universidad me parece bien que se pulule u oscile entre esos dos modelos. Uno no puede formar ingenieros sin contenido, sin la metodología propia que se utiliza en cualquier disciplina que busca justamente construcción, que busca la efectividad, digamos, de sus pilares. Pero otra cosa es la educación secundaria. O sea, ¿qué hacemos en la educación secundaria? ¿Qué tipo de educación queremos fomentar para nuestros adolescentes? Me parece que ahí, digamos, no estamos en los años 40, 50, donde todavía uno salía bachillero, perito mercantil, ya como una salida laboral donde tenía que manejar ciertos instrumentos. Entonces me parece que hoy es mucho más interesante, digamos, en un mundo hiper tecnologizado, con la imagen y el audiovisual como única forma de entrada al sentido, digamos, un trabajo mucho más fuerte, impactante, que apunte al cerebro del joven. Un cerebro que no se es en moíce, no existe. La palabra viene de mo, pero digamos que no se moifique o momifique, sino que se mueva, que se mueva un poco. Y en ese movimiento, digamos, lo que llamamos pensamiento crítico es fundamental. Ni hablar de que la mayoría de la literatura, de la filmografía, digamos, del futurismo literario y cinematográfico que está dando vuelta, si, digamos, busca algo en sus manifestaciones creativas es fomentar el cuestionamiento, digamos, que es todo lo contrario de lo que se supone que es el establecimiento de los instrumentos o herramientas utilizables que el sistema nos propone, digamos, como único uso posible. Dice Rosichan, lo que propongo es que los docentes asuman el desafío de desarrollar el entusiasmo en sus alumnos, las ganas de hacer, el interés por algo, las ganas de avanzar y de crecer. Para el filósofo lo más importante no es criticar la sociedad y señalar sus defectos, sino desarrollar la capacidad creativa, la invención, la comprensión, el deseo, las ganas. Hay una locura crítica que atraviesa el pensamiento nacional. Fuerte, ¿no? Una locura crítica que atraviesa el pensamiento nacional. La crítica es una de las funciones del pensamiento, pero no la principal. Estamos de acuerdo, no es la principal, pero, digamos, es una de las que entendemos, digamos, el más importante lugar tiene que tener en el desarrollo educativo. O sea, si no es en la escuela donde se fomenta el pensamiento crítico, ¿dónde se fomenta? Porque, digamos, el mundo de la televisión no apunta para ese lado, el mundo de la informática tampoco, y en casa menos. Entonces, si hay un lugar donde me parece que se puede trabajar en un pensamiento libre, digo, al final de cuentas no se trata de criticar o de asociar la crítica con lo negativo. Yo creo que acá el juego de Rosichner es la defensa de una plataforma de gobierno desde el entusiasmo como un valor afirmativo y el pensamiento crítico como un pensamiento negativo. Y ese juego de lo positivo y lo negativo, asociando lo positivo a lo bueno y lo negativo a lo malo. Me parece que ahí está bueno generar una disrupción, una deconstrucción, ¿no? Ni todo lo positivo es bueno, ni todo lo negativo es malo. Somos seres humanos que oscilamos entre lo positivo y lo negativo. Negativo no significa autoboycotearse. Negativo es entender también, digamos, desde ese lugar, cómo hay ciertos patrones que se presentan como si no pudieran ser de otra manera y terminan siendo en realidad funcionales a una sociedad injusta o desigual. Entonces, a veces un poco de pesimismo hace bien. Al revés, porque libera, porque propone una mirada distinta que rompe con esos valores hegemónicos. Bueno, véanlo, el video lo vamos a ver, vean el reportaje, pero es interesante. Se está dando una discusión como se viene dando en los últimos años, una batalla por el sentido, en este caso directamente apuntada a las instituciones. ¿Cuál es el objetivo de la educación? El programa pasado hablábamos de eso, de cómo, por ejemplo, hoy hay una fuerte promoción de la neurociencia como la plataforma o la metodología desde la cual pensar el rol de la educación, o sea, pensar a la educación más que como un fenómeno cultural. No digo que no lo sea y no quiero ser exagerado, pero digo poner fuertemente el acento en el desarrollo del conocimiento de la neurociencia, esto es, de la forma orgánica y biológica de funcionamiento de nuestro cerebro para generar un mejoramiento en el desarrollo educativo. Como si los problemas de memoria se resolviesen con una pastilla. Justo la memoria en este país y con este gobierno me parece que no hay pastilla que pueda resolver el problema cuando tiene que ver, en todo caso, con una mezcla. O sea, tampoco podemos negar el rol de la neurociencia, me parece fundamental. Lo que podemos negar es toda totalización de cualquier aspecto que quiera ser el único acceso al tema que sea. Entonces la educación, como todo, nos interesa trabajarla así, como en una multiplicidad de facetas muy distintas y que ninguna se vuelva hegemónica.